¡Gracias! 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 Ok 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 Amén Eru 요리고 En ocasiones como estas, Fufu y Eru, que se encuentran igualmente, y la gente lo disfrutó. Y esta es una manera tradicional de preparar el Eru. Y la gente se conoce y es gigante. ¿Y la gente se conoce? El agua no tiene mejor. El agua no tiene moita. Amén. tenia mamá, tenia mamá, tenia mamá Mi amor es que yo soy yo, soy de la Cucurina. Sí, soy de la Cucurina. ¿Lo que te refiero? Bien, bien. Mi amor es que yo soy yo. Bien. ¿Sabes? ¿Y tu le d oppas? ¿Qué te lo d up? ¿Y tu me d up? Si, pues bueno. Si yo le dup a la Cucurina. Yo le dup a la Cucurina. Ok These women are preparing Cocky beans To entertain a good number of people that have come For this special occasion To come and say Seseku Julius God will take proper care of you A woman bend down Bend down go give you chop He go give you cassava He go give you cocoa He go give you masa You hold your waist He hold your waist He shake and fight He go for down He go for down He go for down He go for down A woman bend down Man you woman bend down He go give you Bend down go give you cassava He go give you cocoa He go give you plenty He go give you Seseku A young jewelers A whole and fine fine Seseku go before Seseku go before Seseku go before Oye! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!